Cada 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Según Roberto Ordóñez, el suicidio es una de las principales patologías de personas con depresión, por lo que es importante estar atentos a la salud mental. El tema del suicidio es un tema que está en la palestra pública y en los principales puntos de abordaje de la Unión de la Organización Mundial de la Salud desde el 2006. Y dentro de las patologías que nosotros estamos encontrando más fuertes está el suicidio y está la conducta de autolaceraciones no suicidas, que es cuando los jóvenes se cortan y se rayan, no con las intenciones de matarse, pero sí con intenciones de hacerse daño. A la par del comportamiento suicida, también hay un incremento de, número uno, la violencia, y un incremento dos, del abuso sexual. Para darte una noción, el suicidio tiene diferentes factores o diferentes disparadores o motivos, por decirlo así. Y uno de estos motivos puede ser la depresión, algún atenuante como el estrés, como problemas económicos. Todos esos son disparadores o elementos que pueden predisponer a una persona que se suicide. El abuso sexual y la vivencia de la violencia son disparadores de primera categoría y de primera línea para las personas que tienen este pensamiento suicida. Entonces, si hablamos de un problema de salud pública y si hablamos de algo muy importante, prestar atención a los indicadores de una persona cuando está teniendo depresión, cuando está teniendo un pensamiento suicida, el especialista asegura que la salud mental debería de incluirse dentro de los programas académicos donde se les enseñe a los más pequeños que no todo es ganar y desarrollar resiliencia. Han caído que uno de los problemas de las personas que se suicidan, en resumen, es porque carecen de herramientas para afrontar la pérdida. Como ellos no pueden afrontar pérdidas económicas, pérdidas afectivas, pérdidas emocionales, como ellos no tienen herramientas para lidiar con su propio dolor, entonces estas personas optan por quitarse la vida. Porque la persona que quiere suicidarse no quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces, lo que se ha encontrado es que se puede meter dentro de los programas académicos asignaturas donde se le enseña al niño, se le enseña al adolescente a perder. Es decir, que se le enseña que no todo es ganar, deben enseñarle a perder, deben enseñarle a fracasar y deben desarrollar o acompañar al niño, al niño, al adolescente, a desarrollar resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de crecer ante la adversidad. Si el niño, adolescente, desarrolla resiliencia y es enseñado a afrontar de manera positiva las pérdidas, entonces vamos a tener una reducción en los suicidios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.